Bueno, así es, ¿no? Es una muestra de la realidad que nos espera. Ya hablamos en la previa, el viernes, ¿no? De que había equipos importantes que a lo mejor por el nombre no nos llamaban la atención y bueno, y hoy ha sido una muestra de ello más, ¿no? O inicial, ¿no? Un equipo bien trabajado, con mucho oficio, que ha aprovechado uno de los errores que hemos cometido en defensa y según eso, bueno, que hemos comenzado con nervios en la primera parte, nunca nos hemos encontrado cómodos con balón. Algo que, bueno, que durante la pretemporada sí veníamos haciéndolo en la mayoría de las ocasiones y bueno, hoy por la situación de debutar en casa quizás y de querer o de tener la responsabilidad de querer hacerlo bien, pues nos ha pesado un poco y bueno, es verdad que ha sido un partido disputado, un partido igualado en el cual también nosotros, bueno, hemos generado las ocasiones suficientes, las hemos generado las suficientes como por lo menos haber conseguido el empate, pero bueno, en el área pues no hemos estado, o no hemos tenido esa determinación. Bueno, nos queda bueno seguir trabajando, es el primer partido, ya sabemos de qué va a ser complicado, ya lo sabíamos y lo que queda, bueno, pues mirar hacia adelante y bueno, y corregir los errores que ya hemos cometido hoy para seguir creciendo. José, el fútbol es un juego de errores y aciertos, pero si es verdad que ha sido muy exagerado el gol de ellos, y no el error tan garrafal que se ha cometido. Sí, Sergio, creo que es serio que al despejar o al golpear tiene más suerte darle a la espalda al rival y eso, bueno, pues ha generado esa situación de incertidumbre en el área y de dudas que, bueno, que ha aprovechado el rival para hacer el 0-1 en un momento en el cual nosotros queríamos ir por el partido y estábamos ir por las sensaciones y eso, bueno, ha hecho un poco, bueno, ha golpeado al factor anímico del equipo que después creo que ha tenido capacidad de reacción para, por lo menos, ir a buscar el empate y de generar, como te digo, las ocasiones suficientes, de tres o cuatro, al menos hemos contado claras, la pena es de no haberle aprovechado una de ellas para meternos de lleno en el partido, pese a que, bueno, que incluso los últimos 20-25 minutos hemos terminado con dos puntas, ¿no? Intentando, pues, buscar esa situación que nos diera el empate para intentar darle la vuelta a la situación o al menos llevarnos un punto. ¿Y con qué te quedas del equipo? No sé si hay algo también positivo, imagino, que destacar. Bueno, sí, positivo es, como te digo, que el equipo tiene esa capacidad de reacción después del golpe en el minuto, creo que soy 55, que hemos tenido un momento en el cual hemos ido a buscar el empate y lo hemos merecido. Y, bueno, el equipo, bueno, al final ha hecho un trabajo, es verdad que no todo lo bien que queríamos o que teníamos planteado o que veníamos haciendo durante la pretemporada y que, bueno, que solamente son tres puntos en los cuales tenemos que intentar recuperarlo lo antes posible. Defensivamente el equipo, sobre todo en la primera parte le ha costado, ha habido dos pases así horizontales que, bueno, en el decálogo del fútbol está prohibido, ¿no? Sí, son más errores ofensivos, ¿no? Pues tenemos el balón de nosotros y cuando tenemos el balón de nosotros es la confianza que comento, ¿no? Esa confianza que nos hemos tenido en la primera parte de tener el balón, de asegurar pases, de sentirnos cómodos con el balón. Nunca lo hemos conseguido y eso nos ha generado cometer errores en los cuales, bueno, pues el rival lo ha aprovechado para transicionar, ¿no? Para hacernos transiciones y hacernos replegar rápido y generar situaciones de peligro que al final no han sido forzadas por ellos, sino han sido errores nuestros, ¿no? Más nuestros errores no forzados de tomar decisiones erróneas en momentos puntuales que ha hecho que eso, de perder la confianza en lo que estábamos haciendo y, bueno, y crearnos las dudas que al final nos ha ido mermando cada vez en el partido. ¿Qué os falta, José, crees tú, para sumar? Porque si da la sensación que el equipo se parece un poco al del año pasado en el sentido de que un error cuesta muy caro, como ha costado hoy, y que luego falta algo arriba como para que llegase el gol al final del empate. ¿Qué crees que le ha faltado al equipo? Bueno, yo creo que, sobre todo, no encajar el primer gol, no tener ese punto de mala suerte, que era un partido en el cual no estábamos hasta ese momento, esos diez minutos, no habíamos sufrido ningún acercamiento del rival. Todo lo contrario, estábamos más volcados en el campo contrario y en una situación sin ser forzada cometemos ese error y lo pagamos caro. Lo que nos queda es seguir mirando hacia delante. Luis, no podemos quedarnos anclados en lamentaciones y en la pena de que siempre nos pasa a nosotros, sino simplemente intentar superarlo lo antes posible, de seguir mirando hacia delante, de revertir la situación del día de hoy, de que sabemos que somos capaces de hacerlo mucho mejor y que solamente es el primer partido de liga y que queda mucho por delante. No hay que llevarlo más allá. Teniendo en cuenta que la expectación que se había creado entre la propia excepción y el otro día con las carpetas, las equipaciones y demás, ¿anímicamente crees que puede afectar o que esto es un accidente que puede pasar en la calle? Bueno, cada uno lo lleva de una manera. Puede ser que indirectamente haya jugadores que le genere mayor sentimiento de responsabilidad porque quiere corresponder todo lo que se está generando y no quiere fallar. Y algunos lo llevan con ese exceso de responsabilidad y le puede afectar un poco peor y a otros le puede sentar bien, que es extra de motivación. Al final cada uno lo lleva de una manera. Y eso pues cada uno sabe cómo debe controlarlo, debe saber cómo debe controlarlo y gestionarlo dentro del campo. Al final estamos donde estamos, sabemos lo que es el club, la expectación que tenemos en el entorno y la exigencia y tenemos que saber llevarla también. José, ¿y cómo se contiene eso? Porque para que no pase, por ejemplo, lo de la temporada pasada en la que se crearon altas expectativas, los primeros resultados no fueron buenos y el equipo como que anímicamente se vino abajo. ¿Cómo conseguimos, cómo conseguimos soltarte el cuerpo técnico que no vuelva a pasar eso por si en la segunda jornada, que es un campo difícil ante Lucas Murcia, desgraciadamente vuelve a perder el equipo? ¿Cómo se gestiona eso? Pues lo que repetimos todos los días, Luis, ese entreno en el día a día. Es que muchas veces eso, es simplemente no marcarte más objetivos de lo que es lo más cercano, de intentar, hoy tenemos un objetivo claro para el siguiente partido, no podemos marcar más objetivos que no sea el levantarnos de esta derrota y eso ya empieza desde mañana a corregir los errores, a reforzar el factor anímico del grupo y que vuelva a creer en sí mismo cada uno de nuestros jugadores. Y eso parte de eso, de objetivos a corto plazo y centrarnos en el día a día, en el partido a partido, que vuelvo a decir, lo que lo dije en la previa, que es el tópico que se dice, pero que es una gran realidad. No queremos, al menos internamente, no queremos ir más allá de eso. La previa decía precisamente que después de la lesión de Alberto Durán, la salida de Sarama, había estado en el cuerpo técnico algo preocupado, ¿no?, por la situación que se había quedado en la defensa. No sé si hoy Pérez Herrera sigue con esa preocupación. Ya se hablaba, bueno, que siempre se puede terminar de fichar a alguien que quede libre. No sé si quizás ves que pueda hacer, sigue haciendo falta apuntalar la defensa después de los fallitos que hemos estado comentando hoy. Hombre, ese comentario fue hace dos días y no quiere decir nada, o sea, que ganar el perdido hoy para que esa preocupación aumente o disminuya, o si hubiésemos ganado. Es algo que está patente por lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ni ha aumentado ni ha disminuido. Simplemente, bueno, pues es nuestra realidad a día de hoy, la cual ya lo dije el viernes, ¿no?, que lo aceptamos y como entrenador de club y como que tenemos que ir todos de la mano y lo asumimos y tenemos que afrontarlo y tirar para adelante con los que estamos, ¿no? Contando con la gente que ha venido para aportar como jugadores del primer equipo con ficha mayor de 23 años, con los jugadores que hemos firmado sus 23 y con los jugadores que hemos incorporado del filial o del juvenil, o del juvenil como en este caso Galafate, ¿no?